Jornada de fuertes caídas para las bolsas europeas y especialmente para el IBEX 35 que se deja a estas horas un 1,5% pero que ha llegado a recortar más de un 1,6%. El IBEX ha perdido el nivel de los 10.000 puntos presionado además por los grandes valores. Se lo venimos contando en las últimas jornadas. Nuestros analistas creen que el IBEX 35 está débil, desde luego mucho más débil que el resto de las bolsas del viejo continente y hoy lo está demostrando. Además como les decimos presionado por grandes valores, por Repsol que cae con fuerza en un día en el que el petróleo recorta, por ArcelorMittal que está viviendo jornadas de mucha volatilidad a la espera de que Donald Trump se pronuncie sobre esa exención a los aranceles sobre el acero y el aluminio a la Unión Europea y también por las fuertes caídas que estamos viendo en BVA ante un nuevo mínimo histórico en la lira turca. Los valores grandes del IBEX 35 que tienen problemas claros sobre todo BVA, Santander y Telefónica por esa situación que están viviendo las divisas en los países emergentes y esos problemas se dejan notar. Además está Italia que también preocupa y también presiona. El nombre del primer ministro no acaba de convencer sobre todo por esas informaciones sobre el hecho de que pudiera haber inflado su currículum y el nombre que se baraja para el ministro de Economía Paolo Sabona tampoco gusta porque Sabona ha reclamado en más de una ocasión que el gobierno italiano prepare un plan para salir del euro. Por lo tanto Italia que sigue presionando, hoy el Futsunit cae un 1,6% y también presiona Donald Trump. Sus últimas declaraciones escéptico respecto a un acuerdo con China y también señalando que la reunión con el líder norcoreano prevista para el 12 de junio podría no producirse no han gustado al mercado. De hecho los futuros estadounidenses, cuidado porque podrían ahondar las caídas en Europa, vienen ahora con recortes de entorno al 0,8%.